Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Pide remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao que yo voy en camino, amor Calmao que yo quiero con ti Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarte mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamadas Me manda fotos, foticos, mostrando todo, todito Cuando llegue, desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mar La pasamos romántica, sin piloto automática Buscamos el manual, camo viajando en canabi Siempre me... Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa Son, 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 son Chocando eso con mi bom, 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 bom Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa Son, 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 son Chocando eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vente, dame el gol Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No, no Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Ey, ey, ey Pensé